El amor de una madre El amor del Señor Cuando por nosotros se dio El amor de mi madre Tan hermoso amor Yo sé bien que el Señor Mi vida volvió Por medio de mi madre Y gracia al redor Porque al pensar que yo solo estoy El Señor me manda su amor Y al pensar en mi madre Es feliz mi corazón Casi igual que el amor del Señor Cuando por nosotros se dio El amor de mi madre Tan hermoso amor Porque al pensar que yo solo estoy El Señor me manda su amor Que el Señor me manda su amor Y al pensar en mi madre Es feliz mi corazón El Señor me manda su amor El Señor me manda su amor El Señor me manda su amor El Señor me manda su amor